Hola amigos, espero se encuentren muy bien. Continuando con el curso de Java, en el video anterior hicimos lo que era la instalación del JRE y el JDK. Recordemos que el JRE es el que nos permite correr a aplicaciones Java y el JDK es el kit de desarrollo para Java. Ahora tenemos que escoger con qué entorno de desarrollo deseamos desarrollar en Java. Para esto, les quería presentar aquí en mi canal una lista de posibles entornos de desarrollo para desarrollar en Java. Hay la sección de Android Studio, que la finalidad de Android Studio son aplicaciones de Android. Pero aún así, Android Studio se programa con Java, pero este no nos aplica para este curso. De resto, NetBeans, Eclipse, IntelliJ, Spring Tool Suite y Visual Studio Code nos permiten desarrollar en Java. El curso, personalmente lo quiero desarrollar utilizando Spring Tool Suite, por eso lo pongo aquí como principal. Pero no por eso no pueden continuar el curso con cualquier otro editor o entorno de desarrollo. Por eso, les dejo el link de la lista de reproducción por si de pronto desean instalar alguno de esos entornos de desarrollo o pueden continuar con el que tengan ya instalado. También otro es Atom, personalmente acá y nunca lo he utilizado y entre más. Bueno chicos, eso es todo por este video. La finalidad es que escojan un entorno de desarrollo, lo tengan instalado, configurado y ya en el próximo video empezaremos a explicar Java de cero. Bueno chicos, no olviden darle like al video, compartirlo, suscribirse. Cualquier duda o inquietud la pueden dejar en la caja de comentarios. Hasta luego.